vean qué cosas tan curiosas el día de hoy como de costumbre me levanto a leer las noticias y en esta ocasión no había visto esta nota publicada por el red en español y ya la encontré en bbc y en otros medios de comunicación en donde dice ayúdanse los más usuarios de tesla protestan en noruega por problemas con sus autos dice que el empeño de los manifestantes no fue en vano y como mínimo se obtuvieron la atención del magnate que interesante sin embargo quiero que vean ustedes algo que estoy viendo aquí dice que los propietarios vehículos eléctricos terla noruega descontentos con la calidad de los autos organizaron una huelga de hambre de 24 horas sin embargo este pequeño dato que veo aquí dice que noruega es el país que tiene mayor cantidad de teslas per cápita del mundo nota interesante qué está pasando aquí vean ustedes para que se den una idea noruega salario medio el salario medio noruega es de 64 mil 930 euros al año para que se den una idea son como un millón 300 mil pesos anuales es decir 5 mil 411 cálculate como como 110 mil pesos al mes dato interesante noruega tiene la mayor la mayor cantidad de salarios bien remunerados estamos hablando que tiene una de las mejores calidad de vida en esta zona y pues bueno y aparte también porque es un país con muchas tendencias prácticamente innovadoras y alcistas pues en este caso la movilidad autónoma y eléctrica no se iba a quedar atrás sin embargo quiero que vean cuál es la diferencia entre tener unos pesos y tener el dominio del monopolio a nivel internacional vean ustedes los usuarios se quejaban de que los vehículos fallaban abrían las puertas de repente se abrían los limpiaparabrisas no funcionaban los asientos se partía el material que a veces no arrancaban no caminaban suspensión muy mala suspensión truena en cualquier lado en donde el vehículo asienta pero lo que más me llamó la atención fue que la respuesta de él no se lo hicieron mosca incluso hicieron hasta aquí un vídeo miren lo hicieron para que se viera chido y no iban a comer ver a esas personas verdad entonces en respuesta de twitter dice que el propietario de tesla escribió por recomendación de un buen amigo ha estado periódicamente ayunando y se siente más saludable de las contestaciones más sátiras y burlescas que puede existir en donde el magnate no le importa que no comas compadre no le importa que 5 o 6 carros 10 carros 20 carros no sirvan a final de cuentas va a seguir vendiendo y va a vender bien porque les voy a decir algo ahorita la venta de carros de los mosques no es su interés en los mosques anda ahí arriba en el cielo entonces que creen ustedes que le va a importar estas personas que a pesar que ganen bien no les interesa realmente lógicamente va a tener alguien que va a atender esta situación pero ay dios mío cuando el monopolio se establece y cuando definitivamente algo tiene que pasar para que esto pudiera funcionar de una manera totalmente irresponsable y con las contestaciones más que interesante la regaste mi querido primazos mosques que barro ahora lo que es tener al mundo por los tanates ni hablar que tengan excelente día de raza excelente día que la pasen chido que padre y 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